La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. María Félix tiene poco más de 20 años de fallecida y aún nos da mucho de qué hablar, sobre todo cuando recordamos sus mejores momentos, como cuando arremetió contra el subcomandante Marcos. Corría el año 2001 cuando la doña decidió explotar en contra del líder del ejército zapatista de liberación nacional, debido a que en ese momento hizo un par de comentarios en contra del presidente en turno, Vicente Fox Quesada, y eso, eso no le pareció a la doña. La actitud que ha adoptado el subcomandante Marcos tiene molesta a María Félix, pues asegura que éste solo se ha dedicado a insultar al presidente de México. Estoy muy enojada porque ha venido uno de fuera a ponernos de rodillas y esto no me gusta para nada. Nos ha venido a insultar, ha venido a insultar a la gente que nos gobierna, a la gente que verdaderamente sí trabaja y nos ha venido a decir cosas muy feas, y lo estamos aguantando. Estoy furiosa por eso, pero ¿qué le pasa a este arrogante disfrazado? Me enoja todo, que sea un disfrazado, que no tenga identidad y que ese nos venga a mandar, a insultar a nuestros diputados, al presidente. Este ni siquiera le llama por su nombre, le dice el Fox, aseguró indignada la actriz. En la entrevista que María Félix concedió a Adela Mich en su programa Panorama Informativo, que transmite en el 1260 de AM a través de Radio Asir, la doña dijo sentirse bien y que se encuentra filmando una película en Cuernavaca. Respecto a la charla que sostuvo su amigo, el periodista Julio Scherer, con el subcomandante Marcos y que fue transmitida por Televisa el pasado fin de semana, la protagonista de Enamorada dijo que no le había gustado. A mi amigo, al que yo había admirado siempre, Julio Scherer, hace unos días solo faltó pedirle un autógrafo a Marcos. No sé qué le faltó. He tratado de preguntarme. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se puso de rodillas frente a él? Pero si estaba tratándolo como un dios, señaló la actriz. Todos tenemos la culpa de la arrogancia de este payaso ridículo. ¿Qué es esto? ¿Por qué viene ese tal Marcos a insultar a los mexicanos? Estamos de rodillas frente al payaso, indicó Molesta. De la representatividad que el subcomandante Marcos pudiera tener, la destacada actriz de la época dorada del cine mexicano manifestó que el dirigente del ejército zapatista de liberación nacional solo está aprovechando el aparato montado por los medios de comunicación. No tiene ninguna representatividad. Se quita el disfraz y es un naco cualquiera. Un mal naco. ¿Por qué no viene a la paz? Eso no es cierto. Nunca lo quiso. Quiere que lo vean. Los medios le han dado todo y lo ha aprovechado mal. ¿Por qué no ha hecho otra cosa más que estarse pavoneando? Aseguró María Félix. A la pregunta de Adela Micha de que si se estaba perdiendo el respeto a la figura presidencial, María Félix afirmó que esto estaba a punto y que ni el mismo Vicente Fox hacía algo al respecto. Sí, eso es lo que no me gusta. Si nosotros no respetamos al presidente, nadie lo va a respetar. ¿Qué le pasa al presidente? ¿Por qué no se defiende? De los rezagos que viven los indígenas en México, la doña pidió al gobierno que ayude a los marginados solventando sus principales carencias. Yo sí quisiera que el gobierno les envíe ayuda a los indígenas, porque siempre he estado de este lado. Que se les ayude con medicinas, la ayuda que se les tiene que dar a esta gente. Que nunca van a querer entrar en nuestro mundo. A ellos les gusta el suyo. Están felices en lo suyo. Adela Micha dijo que la doña es un ejemplo para la mujer, sobre todo para la mujer mexicana. Para la generación de mujeres que está por venir. Es única e irrepetible. El pleito se puso interesante cuando la propia María Félix fue a inaugurar la primer feria internacional de arte y antigüedades donde se exhibían algunas de sus joyas más valiosas en el Palacio de las Bellas Artes. Fue cuando una reportera de TV Azteca se le acercó a cuestionarle sobre su salud. Momento en que la actriz aprovechó para aclarar que se encontraba bien de salud, a pesar de que mucha gente se inventaba que estaba mal. Pero de paso, se enojó. La doña, que de por sí venía enojada e intentando conservar la compostura, cambió de semblante para expresar algo que sí le disgustaba sobre Vicente Fox, y cómo este se estaba poniendo de rodillas ante el subcomandante Marcos, a quien la doña calificó como un naco arrogante. Lo único que soy, de muy mal humor, porque nuestro presidente se está poniendo de rodillas delante de un naco arrogante, payaso y horrible. Gracias. Toda la República Mexicana, ¿estamos qué? ¿Nosotros qué? No. No, francamente. Nosotros, bien, gracias, pero no. Nadie va a respetar al presidente de la República después de que se pone de rodillas, casi con las lágrimas en los ojos delante de este payaso.